Pilaristas del mundo, atender y entender el catecismo es abrir la puerta al conocimiento de lo que los católicos debemos tener presente en nuestra vida como miembros de la Iglesia de la que formamos parte. Para conocer sus partes, extraer el mensaje correcto y para estar formados en el catecismo de la Iglesia Católica, el padre José Antonio Calvo ha elaborado una serie de capítulos que pone a nuestra disposición un verdadero máster sobre catecismo. A lo largo de una serie de vídeos de unos 15 minutos de duración, con su sosiego y habilidad comunicativa habitual, don José Antonio nos acerca al catecismo y nos contagia ganas de aprenderlo. Pilaristas, pocas veces os pedimos algo, en esta ocasión nos permitimos hacerlo. No sólo veáis los vídeos, suscribiros al canal para que nosotros los pilaristas seamos origen y motivación de nuevas iniciativas. Entre quienes lo hagáis y escribáis comentarios, se sorteará un calendario de los caballeros de la Virgen del Pilar. Gracias. En el año 1985, el Papa San Juan Pablo II convocó un sínodo extraordinario de obispos, un sínodo en el que participaron... En la descripción del vídeo encontrarás el enlace al canal. ...episcopales del mundo. Se habían cumplido 20 años de la clausura del concilio Vaticano II. Y una de las peticiones de los obispos fue la redacción de un catecismo universal. Un catecismo como el que fue promulgado después del concilio de Trento. Un catecismo mayor que expresase la fe de la iglesia. Un catecismo que fuese redactado en comunión y que fuese aceptado y presentado por quien tiene la misión de confirmar en la fe, que es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, el Papa. Así fue. Se puso en marcha una gran maquinaria de cabezas pensantes, profundos teólogos y al mismo tiempo... Anímate, suscríbete y participa en esta iniciativa. Muchas gracias Pilaristas. Hasta pronto. Chau.